Ya hemos hablado a lo largo del programa acerca de lo difícil que a veces pudiéramos ver la vida, que todo nos deja algún aprendizaje, pero sobre todo que debemos estar dispuestos a ser mejores día con día sin importar lo complicado que parezca. Desde luego, debemos encontrar una motivación que nos recuerde qué es lo que queremos lograr y de este modo, si hoy decido ser feliz, hago todo lo que está en mí para que así sea, lucho contra cualquier adversidad y me siento cada vez más cerca de mi objetivo. Así es, hoy compartimos otra historia de superación a través del arte. Se trata de nuestra sección Arriba el Telón. Acompáñanos a disfrutar lo que con mucho esmero hemos preparado para ti. Mi nombre es Clementina Montenegro Cesaretti, nací en Tepehuanes, Durango, en el seno de una familia de músicos. La música para mí es una forma de vida, es prácticamente el diario que hacer, es decir, no concibo la vida sin la música. Siempre procurando apoyarme en los grandes maestros, Beethoven, Bach, Händel, sobre todo Mozart y en nuestros músicos de Durango. Admiro muchísimo a Ricardo Castro. Yo creo ha sido la guía en el piano para mí a través de ese gran vals capricho. Tengo la fortuna de haber establecido un método especial para bebitos de 2 a 5 años que mundialmente está siendo ya reconocido. Entonces somos de las pocas escuelas en el mundo que tenemos esta formación. La formación de una academia de música fue una idea yo creo que de Dios. Fue algo así, un rayito que me ilumina mi vida porque yo siempre había dado clases de matemáticas en la Universidad Juárez, pero de música no. Y había mucha inquietud cuando yo dirigí la orquesta de cámara de la Universidad Juárez durante 12 años. La gente se acercaba y me decía, oye, yo quiero que me enseñes música, que a mis niños. Y después que termina mi periodo como directora de orquesta en la Universidad Juárez, se me vino esta idea de desarrollar un proyecto cultural en donde yo tuviera mi propia orquesta con mis propios alumnos, que no fueran músicos ya hechos, sino que empezar desde cero, que llegaran niños conmigo que no tuvieran ni siquiera el instrumento. Y hace 10 años empezamos este bello sueño y ahora hasta tenemos ya nuestras propias instalaciones. La música me ha llevado a tener grandes satisfacciones, no solo como profesionista y como artista, sino como ser humano. La música le ayuda a uno a desarrollar ciertas cualidades que te permiten ser mejor cada día. Pues creo que soy una persona que está destinada a estar en la música y mi vocación es enseñar música, transmitir estos conocimientos. Yo soy Clementina Montenegro Cesaretti y soy fundadora de la Academia de Música Cesaretti. Yo soy artista duranguense. Yo soy artista duranguense.